¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto nuevamente saludarles, un abrazo virtual para ustedes a la distancia y desde luego para platicar con el poderoso instrumento de la oración que Dios nos ha dado. Fíjense que nosotros acostumbramos a hacer presupuesto y contar nuestro dinero, también nuestro tiempo, pero alguna vez te has puesto a pensar que debemos también contar las bendiciones que Dios nos ha dado. La Biblia dice que enséñanos Señor a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, no olvidemos ninguno. Hoy vamos a platicar con una mamá y una hija que nos contarán cómo llevan registro de las oraciones que Dios tiene, ha oído y les ha respondido. Por eso quédate con nosotros para escuchar la gloria de Dios a través de sus hijos en el programa Un Momento de Paz. ¡Suscríbete al canal! El Dios verdadero, al Dios que invocamos con estos labios, es el Dios de amor generoso, generoso a manos llenas. ¿Por qué no contar las bendiciones que Dios nos ha dado y recordar cuán bueno es Él y alabarle y bendecirle? Hoy platicaremos con Marbella. Gracias Marbella Alvarado de García por estar con nosotros. Muchas gracias Pastor por esta linda invitación, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Cuéntanos algo acerca de ti para que nuestros amigos televidentes puedan conocerte un poco más. Muy bien, yo soy originaria del estado de Guanajuato, somos una familia de seis, somos seis hijos, mis padres, ambos viven, así que somos una familia grande. Sí, antes había muchos, muchos miembros en la familia verdad, ahora empezan a ser de dos hijos, uno o ninguno. Y tú conociste a Dios, digamos, anduviste en los caminos de Dios desde muy pequeña y allí emprendiste a orar. Así es Pastor, mi vida quedó muy marcada desde la edad de dos años. Mis padres conocieron el Evangelio cuando yo tenía esa edad y desde ahí la oración ha sido un hábito para mí, que sin la oración no puedo vivir. Amén. La oración entonces es como el aliento de vida para ti. Así es Pastor, es un hábito. No puedes dejar de vivir, no puedes dejar de orar, ¿verdad? Porque lo necesitas para vivir. Así es, es como el alimento, o sea, si no comemos, pues podemos morir, si no tomamos agua podemos morir. La oración, si no oramos, también podemos morir espiritualmente. Definitivamente lo es, es el aliento del alma, dijo Elena de White. Amén, así es. Así es. Y cuéntanos, desde pequeña aprendiste a orar. ¿Y cómo es que aprendiste a orar? ¿Quién te enseñó? Muy bien, cuando tenía menos de dos años, mis papás no eran adventistas. Mi papá tomaba mucho y entonces todos los días llegaba tomado y no solamente eso, sino que llegaba agrediendo a la familia. Vivíamos con nuestra familia, con mis abuelos paternos y mi abuelita en una ocasión salió y cuando andaba fuera, vio en un lugar que se estaban impartiendo unas conferencias de la iglesia adventista. Ella entró y le ofrecieron estudios bíblicos, así que mi abuelita dijo, primero le voy a decir a mi hijo, como que le tenían miedo a mi papá. Así que fue, le comentó a mi papá si querían tomar estudios bíblicos con esta familia y dijo a mi papá, pues sí, está bien, vamos y los vamos a invitar. Así fue como casi dos años el hermano estuvo dándole estudios bíblicos. Me imagino que yo escuchaba porque yo estaba muy pequeña cuando ellos estudiaban la Biblia o iban a darle los estudios bíblicos. Y entonces en una ocasión me cuentan mis abuelos y mis padres que ellos, llegó mi papá muy tomado a la casa y llegó agrediendo, aventando cosas por todos lados. Y entonces yo estaba dormida en la cuna, era una bebé. Me cuentan que yo apenas pronunciaba las primeras palabras. Entonces cuando mi papá llegó haciendo todo esto en mi hogar, dice que yo, porque aventó todo y dijo, ya me voy de esta casa, no quiero saber más de ustedes. Entonces en ese momento yo me levanté como pude de mi cunita y me cuentan mis papás, que yo me levanté y le dije a mi papá, Papá, ¿ya te vas? ¿Ya oraste? Tan solo esas palabras tocaron el corazón de mi padre. Y en ese momento mi papá se arrodilló junto a mi cuna, no sé por cuánto tiempo, no me lo han comentado, pero se arrodilló al lado de mi cuna y dice que se pasó un tiempo ahí orando y fue la última vez que mi papá tomó. Tiene 40 años sin tomar. Y es un obrero que le mando saludos. Amén, un abrazo para él. Él ha decidido dedicar toda su vida a impartir el evangelio. Le gusta mucho dar estudios bíblicos y pues es un grande ejemplo. De ahí mi vida quedó marcada. Amén. Siempre me decían que era un ángel en la familia, que Dios me había usado para que mi papá pudiera cambiar. Y desde ahí nunca más se han apartado del evangelio. Que maravilloso el poder de testificación de una niña que aprendió a orar y le dice a su papá antes de irse. ¿Ya oraste papá? Y él inmediatamente reaccionó. El poder de Dios en los labios de una niña. Así es. Qué maravilloso. O sea, lo que pueda ser una oración. Entonces, yo eso mismo les quiero transmitir a mis hijas. La oración es lo más importante. Un soldado para ir a la guerra lleva armas. Y nosotros somos soldados aquí en la tierra. ¿Cuál es nuestra arma que nosotros podemos utilizar? La palabra de Dios. No puedes salirte de tu casa. Yo siempre les digo a mis alumnitos. Soy maestra del Instituto Soledad Acevedo de los Reyes. Que por cierto le mando saludos a todos los niños y a mis compañeros. Siempre les digo a mis alumnos. No puedes salirte de tu casa sin orar. No puedes salir de tu casa sin buscar a Dios a través de la palabra de Dios. No, no puedes. Porque afuera nos enfrentamos a muchas situaciones. Y necesitamos el poder divino, del poder de Dios para poder enfrentar cualquier situación que se nos presente. Así es. Ya vino tu niña. Aquí está. ¿Qué edad tienes? Maraldi, ¿verdad? Sí. ¿Qué edad tienes? Tengo ocho años. ¿Ocho años? ¿Vas en segundo? No, voy en tercero. En cuarto. Tercero. Muy bien, Maraldi. En cuarto. Pues Maraldi tiene una historia que contarnos, ¿verdad? Sí. Una historia de oración y de fe. ¿Puedes contarnos tu historia? Claro que sí. Es que yo cuando tenía siete años fuimos a Monterrey en un espectáculo de luces y yo traía una muñeca. Y este… Allí en la Macroplaza. Sí. Ok. Y entonces iba a ver algo de luces, no sé, algo muy padre. Y entonces fui y de repente se le cayó un zapatito y yo no lo encontraba. ¿Un zapatito a tu muñeca? Sí. Y en medio de tanta gente no lo encontrabas. Y mi papá me dijo que orara, yo me fui a un rinconcito y fui a orar, oré y luego le dije a mi papi, papi, por favor, ayúdame a buscarlo. Y él fue a buscarlo en las partes en donde ya habíamos estado y lo encontró. Pero primero me dijo, no, ¿sabes qué? No lo tengo. Y luego le dije, ya, aquí lo tengo. ¡Qué sorpresa! Maraldi, la oración tiene mucho poder, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué les dirías a los niños que nos están mirando, que están en la semana de oración y que quizás necesitan animarse para orar más seguido? ¿Qué les dirías? Pues yo les diría que oraran mucho a Dios, porque así como me respondió a mí, les podría responder a ustedes, de una u otra manera. ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué gran sabiduría, no es cierto! De una u otra manera, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable, perfecta, te va a gustar. Y muchas veces sobrepasa aún todo aquello que nosotros esperamos e inclusive pedimos. ¿No es cierto? Así es. Amén. ¡Amén! Amén. Queridos amigos, qué historias de la vida real que nos motivan a poner todas nuestras cargas sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso en este programa queremos glorificar a Dios, porque es de Dios. Y queremos que ustedes nos ayuden a alabar a Dios por medio de sus agradecimientos, peticiones, para que nos unamos, formamos una red de oración, guerreras de oración, guerreros de oración. De tal manera que nada pueda separarnos del amor de Dios. ¿Creen ustedes esto? Dios tiene mucho poder, unámonos en oración. Escribe tus pedidos de oración a los números que están pasando en pantalla, para que nosotros oremos por ti, pero también mucha gente que nos está mirando pueda orar por tus peticiones. Inclusive, hay varios grupos de oración, uno de ellos, las guerreras de oración, que oran por nombre, por tus peticiones. No te vamos a dejar, porque Dios tendrá cuidado de ti y no te desampará. Escribe tus pedidos de oración al programa, para que todos podamos estar orando por estas peticiones. Porque así como ha hecho milagros en la familia, lo hará con cualquier otra familia que se aproxima a Dios con fe, ¿no es cierto? Así es, la oración, pastor, tiene mucho poder, pero a veces no acudimos a ella. Aquí yo tengo un versículo muy bonito que me agrada, que está en Primera de Juan 5, 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y no solo eso, pastor, Dios siempre nos da más de lo que pedimos. Amén, así es. Las bendiciones de Dios son tan grandes que nos quedamos sorprendidos de todo lo que Él puede hacer por nosotros. Ahora imagínate todo lo que no hemos pedido. Así es. Y Él tiene para darnos. Así es. Somos, de hecho, ese es el primer error que se cometió en la humanidad con Adán y Eva, desconfiados de la voluntad de Dios, porque Dios es bueno en gran manera. Así es. Amén. Y cómo es que ustedes, yo veo que tienen mucha fe, yo siento que ustedes tienen mucha fe, veo esa fe en ustedes, pero ustedes tienen un hábito muy bonito, especialmente Marbella, tú tienes un hábito muy bonito de la oración. Cuéntanos algo. Así es, desde muy pequeño, bueno, desde adolescente, como desde los 18 años, empecé a tomar el hábito de poder escribir mis oraciones. ¿Con qué propósito? A veces nos olvidamos, a veces solamente pedimos y pedimos y nos olvidamos de tantas cosas que Dios nos da. Y a mí me gusta registrar, tanto lo que le pido a Dios, me gusta platicar con Él, escribo, no todas, o sea, no todo, pero sí las oraciones más importantes de mi vida. ¿Por qué lo hago? Porque hay momentos, somos humanos, que nos llega la tristeza, nos llega el desánimo, y cuando yo abro esta libreta y veo y cuento tantas maravillas que Dios me ha dado, no me queda más que dar gloria y honra a Él. Amén, así es. Porque siempre que yo le he pedido a Dios, me ha dado cosas tan sencillitas como el hecho de que estábamos recién casados, pastor, no teníamos cortinas en nuestra casa. Y yo le decía, Señor, danos unas cortinas. Bueno, no solamente me dio un par, me dio 16, llegó el momento en que tenía, o sea, tenía 16 ventanas y tuve 16 cortinas. Y yo, wow, o sea, te quedas sorprendida que con cosas tan pequeñas Dios te contesta. Y tú registras. Así es. O sea, registras la oración y registras la contestación para alabar a Dios. Así es. Me gusta forrar las libretas y entonces ahí voy registrando cada oración que yo hago cada día. Ustedes lo pueden ver, 7.22 de la mañana, la hora en que yo lo hago, 4.30 de la hora. Anoto el capítulo de la Biblia que leo ese día y anoto el mensaje que Dios tiene para mí en ese momento. Anoto la petición, si es que tengo alguna petición. Y cuando Dios me ha contestado, anoto la contestación. Y me he quedado tan sorprendida de todo lo que Dios me ha dado, como el hecho de pedir por mi hija. Teníamos cinco años sin tener familia. Una, porque así lo habíamos decidido mi esposo y yo. Entonces, decidir cinco años, poder disfrutar ambos en el matrimonio. Y después de esos cinco años, dejé de cuidarme. Y entonces le dije, Señor, yo quiero quedar embarazada este mismo año. Me acuerdo que la abuelita de mi esposo me decía, ¿para qué te tomas tantas pastillas? Ni sabes si vas a tener hijos y ya te estás cuidando. Pero yo confiaba en que Dios me iba a dar hijos. Yo tenía esa seguridad. Y entonces, me acuerdo muy bien una de las oraciones que tengo aquí escrita. Que yo le pedí a Dios que quería quedar embarazada. Dios me contestó y sí quedé ese año embarazada. Pero en diciembre, el 5 de diciembre del 2010, perdí a mi bebé casi de tres meses. Fue un golpe muy duro porque fue algo que nosotros ya teníamos planeado. Y pues yo le decía, Señor, ¿por qué? Si te lo había pedido. Pero Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Así es. El bebé venía mal genéticamente. Cuando yo me puse a llorar y todo el médico me explicó. Dice, ¿para qué quiere un bebé? Bueno, no es que esté en contra de los bebés que vienen mal. Pero dice, Dios a veces sabe a quién se los va a dar. Entonces, lo perdí. Estábamos muy angustiados. Y por esa pérdida que fue en diciembre del 2010. Y el 1 de enero del 2011, nuevamente vuelvo a elevar una oración. Y entonces, le vuelvo a pedir a Dios que mi anhelo era quedar nuevamente embarazada ese año. Y no lo van a creer. Pero en febrero, quedé embarazada. Y mi hija Maraldi nació en octubre. Nació el año en que yo había pedido esta oración. Y aquí lo tengo registrado. ¡Qué maravilloso! Cada detalle tan insignificante, lo tengo aquí registrado. Y cómo Dios nos ha contestado. ¡Amén! Y entonces, pues no me queda más que dar gloria a Dios. Así que, amigos, hermanos que me escuchan, confíen en Dios. Así es. Acérquense a Él de todo corazón. A veces, no tenemos tiempo. Pero yo siempre he dicho, las primeras horas de la mañana son las primeras que le debes dedicar a Dios. No puedes estar haciendo otra cosa, sino levantarte, dar gracias a Dios por todo lo que te da, antes de que hagas cualquier otra cosa. Fíjate. Es el primer trabajo que nosotros tenemos que hacer. Es el primer trabajo. Que nosotros tenemos que hacer. Alabar a Dios, ¿no? Así es. El salmo que yo leí, el salmo 103, dice, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te corona, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo no estar agradecido a Dios? Sabes que el agradecimiento es una característica de una persona madura. Una persona que reconoce las bendiciones que Dios le ha dado y alaba a Dios, glorifica a Dios y adora a Dios. La expresión más sublime de adoración es ese agradecimiento por todo lo bueno que ha sido, ¿no es cierto? Así es, Pastor. No, hay que dar gracias también, no solamente es pedir a Dios, sino dar gracias por todo lo que nos da. Amén. Efectivamente, queridos amigos, debemos dar gracias más seguido y tener control, registro meticuloso, detallado de todas las bendiciones que Dios nos ha dado para tener un corazón agradecido, que alabemos a Dios, que adoremos a Dios por todo lo bueno que es Él. Él es abundante en misericordia y lleno de generosidad. ¿Por qué tardamos tanto en orar, no es cierto? ¿Por qué crees que tardamos tanto en orar? Pienso que a veces tantas actividades nos apartan de este momento. A veces le damos más importancia al trabajo, al hogar. Pues soy maestra, pero también soy ama de casa, entonces a veces no pues que el desayuno o las actividades de la vida nos quitan ese tiempo. Pero en la Biblia dice, orad sin cesar. O sea, a veces no recibimos esas bendiciones, a veces nosotros mismos no nos acercamos al trono de la gracia de Dios cuando ahí está. Para que solamente nosotros nos acerquemos y Él está para escucharnos y no solamente para escucharnos, para darnos lo que nosotros pedimos. Y no solamente lo que pedimos, nos da más de lo que pedimos y ese es el amor tan grande de Dios que nos da más. Si aprendemos a andar en compañerismo con Dios en la tierra, podemos estar gozosos por toda la eternidad con Él. Y aprender a andar con Jesús como hizo Enoch aquí en la tierra, pues llega un momento en que nos acostumbramos a la atmósfera celestial. Y entonces nos hace difícil pensar que esta es nuestra tierra, el hogar que Dios ha pensado para nosotros. Sino que realmente Él tiene un lugar mucho mejor donde no habrá dolor, sufrimiento, enfermedad, secuestros, guerras. No habrá opresión, injusticia. No habrá guerras que hacen estremecer a todos los hogares. No habrá racismo ni discriminación, pobreza, miseria. Todo eso acabará. Es un anhelo muy grande, pero ¿cómo poder tener ese anhelo si no oramos? Necesitamos orar más seguido y de todo corazón, ¿verdad Marbella? Así es, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. O sea, primero busquemos el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esto es pasajero. Esto aquí se va a quedar. Pero el buscar a Dios en oración y a través de la lectura de su palabra va a permanecer para siempre. Y qué hermoso es que nosotros podamos comunicarnos a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios. Absolutamente. Tenemos al alcance el poder más grande, ¿no es cierto? Marbella, tú has visto cómo tus oraciones se han cumplido. Y el hecho de que estés en esta semana de oración para niños y hayas hecho varios programas, ¿es también parte de lo que has pedido? Así es. Justo mientras me hacían esta invitación, estaba buscando en una de mis peticiones. Resulta que yo llegué aquí en el 2001 a Montemorelos y cuando yo llegué, pues yo veía la universidad y… Ay, o sea, siempre yo decía, quiero ser maestra en los departamentos. Y recuerdo muy bien que una amiga me decía, uy no, para que llegues a ser maestra ahí, no, o sea, ni te lo imagines. Pero yo por dentro decía, señor, yo te quiero servir y yo quiero llegar a ser maestra dentro de la iglesia universitaria. En el 2002, la maestra Raquel me invitó y me dijo, trabajaba en la guardería yo con ella, y me dijo, maestra, estamos buscando una maestra que nos ayude en el departamento de CUNA 4, ¿te gustaría apoyar? Y yo, claro, por supuesto, si yo había estado orando a Dios porque yo quería ser maestra de niños ahí en los departamentos. Me encantan los niños, no siempre fue así, pastor. Anteriormente no me gustaban los niños, no sé si porque soy la mayor de seis y siempre me tocó cuidar a todos mis hermanitos. Entonces llegó un momento donde yo no quería saber nada de niños, pero cuando yo llegué a Montemorelos al vivir en la casa del pastor Ismael Ramírez, que por cierto le mando muchos saludos juntamente con su esposa, la maestra Panchis, fueron una bendición para mi vida. Yo veía a la maestra con cuánto entusiasmo impartía sus clases cuando íbamos a entregar a los niños de casa en casa, como que eso me motivó y de ahí marcó mi vida y yo dije, voy a ser maestra. Entonces yo decía, pues quiero ser maestra en los departamentos, así que cuando se llegó esta oportunidad, yo estoy segura que no fue por casualidad, ni porque la maestra Raquel me conocía, sino que fue un llamado de Dios, así lo vi yo. Trabajé ocho años en CUNA 4, siempre estuve en CUNA 4, ocho años. Después de ahí me retiré un poquito para atender a mis hijas, porque pues nacieron y tenía que estar al pendiente de ellas. Y después de ahí volví otra vez a CUNA 4 nuevamente, estuve como dos años ahí y hace dos años la maestra Rocío Velázquez, que por cierto también ha sido una bendición para mi vida, me invitó a apoyar en coordinación, así que yo les ayudaba ahí un poquito y pues aprendí muchas cosas. Fue así como el año pasado me hicieron la invitación para poder apoyar de directora de Ministerio Infantil, que tampoco es una casualidad, ni tampoco es porque alguien me conocía, creo que fue un llamado de Dios y que Dios es quien me tiene aquí. Yo no estoy porque tenga las habilidades o porque sea capaz, no me siento capaz, soy un instrumento usado por Dios y me pongo a su servicio y donde Él me llame, yo ahí estaré. Amén. Entonces cuando me hicieron este llamado, yo ni sabía, ni sabía que había quedado como directora, andaba yo en los pasillos entregando material a las maestras y me empezaron a felicitar y yo, o sea, no me habían comunicado de que iba a ser directora. Cuando me dicen esto, yo estaba muy contenta, muy contenta porque dije, eres tú Señor, no es que yo haya pedido ese cargo porque yo no quería ese cargo, pero eres tú quien me ha puesto ahí. Amén. Entonces ahí me di cuenta que Dios no llama al más capacitado, Dios llama al que está más dispuesto, más dispuesto a servir. Amén. Y entonces, pues ahorita ya tengo un año sirviendo en este ministerio, me tocó ahorita dirigir la semana de oración con ayuda de la maestra Diana Ortiz, que ha sido también una bendición para mí, me ha apoyado muchísimo. Amén. Nati, de A, que también han sido bendiciones. Todo esto ha sido gracias a muchas personas que estamos detrás de. Amén. No es por mí, sino es por Dios y mucha gente que está detrás de toda esta semana de oración y ha sido una gran bendición. Amén. Gracias. Gracias por alabar, bendecir, glorificar a Dios. Y mientras escuchen un canto que nos eleva hasta el trono de la gracia de Dios, terminen de enviar sus pedidos de oración al programa para que todos podamos orar por esto. Gracias. 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 Nos han llegado algunos pedidos de oración. Job Martínez pide, dice lo siguiente, quiero que oren por mí, por mí, dice, tengo problemas con mi columna y gastritis. Vamos a estar orando por ti, Job. Orar por la semana de oración infantil, claro que sí. Amparito Ortega pide que oremos por su sobrina Anaí, orar por Carlos que se encuentra desaparecido, ¿saben qué? Había una persona por allá, por Haití, que se estuvo orando por él, es un niño y fue secuestrado, pero afortunadamente ya lo regresaron y gracias a Dios todo resultó bien. Aquí tengo otro pedido de oración, Pastor Noemí Rivera nos dice, pido oración especial por los planes de mi hijo, claro que estaremos orando por los planes de su hijo y le invitamos a usted también para que ore por ellos, la oración de una madre puede mucho. Absolutamente, ¿cómo nos llegan oraciones de mamás por sus hijos? Y yo sé porque mi mamá ora mucho por mí y yo sé porque mi esposa ora por mi niña mucho, tiene mucho poder. Aquí dice, piden que oremos por Irene, no nos menciona quién, ¿verdad? Pero Dios sabe quién es Irene, orar por la familia López Vázquez de Chiapas y orar por la iglesia de Bosques de Villahermosa, Tabasco, vamos a estar orando por estas familias y estas iglesias. Quiero que oremos por la familia Villarreal que está de luto, no sé si has escuchado, Francisco Villarreal, el estudiante, el muchacho de teología que murió. Entonces vamos a estar orando por la familia para que Dios consuele, consuelo, la bendición que Dios puede dar de la vida eterna, ¿no? ¿Tienes algún otro ahí? No, pero sí tengo una petición muy especial. Mi cuñado es pastor de la Iglesia Adventista, se llama César Aburto. El día de ayer fue intervenido quirúrgicamente y queremos pedir a Dios que pueda ser, si es su voluntad, pueda ser un milagro de sanidad en su vida para que él pueda seguir predicando el Evangelio. También Iliana Villanueva nos ha pedido que oremos por ella, necesita la oración y fortaleza de nosotros. Vamos a estar orando por ti, Iliana. Muy bien, vamos a hacer dos oraciones, ¿les parece bien? Claro que sí, claro que sí. ¿Quién va a orar? A ver. Yo quiero. Muy bien, vamos a pedirle a ella. ¿Usted quiere hacer la otra oración? Claro que sí, pastor. Perfecto, muy bien. Vamos a encrenar el rostro y vamos a orar juntos como una gran familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pido por todas las peticiones que subieron a las plataformas de la Iglesia Universitaria. Te pido que las contestes con tu voluntad. Y también te pido por mi tío para que se cure y por todos los agradecimientos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Muchas gracias te damos, querido Dios, por tantas cosas que tú nos das. Gracias, Señor, porque tu amor hacia nosotros es tan grande que nosotros ni nos lo imaginamos. Gracias, Señor, porque tú siempre nos das más de lo que te pedimos. Y, Señor, en estos momentos queremos pedirte por todas las peticiones que se han elevado. Tú las conoces, Señor, tú sabes. Peticiones de sanidad, peticiones de consolación. Tú conoces los corazones de cada una de las personas que nos están viendo en estos momentos y sabes lo que cada una trae en su corazón. Te pido, Padre mío, que tú puedas suplir cada necesidad, que puedas realizar milagros, Señor. Amén. Amén. Tú eres real. Amén. Y ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a estar siempre cerca de ti. Ayúdanos a depender completamente de ti. Porque fuera de ti nada somos. Sin ti nada somos. Señor, nos ponemos en tus manos. Y queremos que tú obres milagros en nuestra vida. Queremos que tu Santo Espíritu nos pueda guiar, nos pueda conducir, nos pueda instruir. Y que nos ayudes a nosotros, Señor, a poder escuchar esa voz de tu Santo Espíritu. Nos ayudes a no apartarnos jamás de ti. Y que nos puedas usar siempre para tu servicio. Señor, te queremos pedir por esta semana de oración que se está llevando a cabo. Que tú toques el corazón de cada niño. Y que le ayudes para que esos niños también puedan acercarse a ti. Y que siempre te puedan buscar. Y que hagan de eso su primer trabajo. Que te busquen de todo corazón. Porque sabemos, Señor, que si te buscamos, te vamos a encontrar. Porque tú estás ahí presente. Gracias, Señor, porque tú eres tan grande y tan maravilloso. La vida no nos cansaría, Señor, para darte las gracias y la honra y la gloria solamente a ti. Porque tú eres digno de todo. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Y sabemos que nos podemos acercar a ti confiadamente. Sabiendo que tú contestarás cada oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gracias por esas hermosas oraciones. Que Dios les siga bendiciendo abundantemente. Que el Espíritu de Dios los llene de alegría siempre. Y los proteja de todo mal. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que Dios les bendiga. Gracias, Maraldi, también. Gracias. De nada. Gracias a ustedes, hermanos, hermanos. Recuerden, así como llevas control de tu dinero, llevas control de tu tiempo, recuerda también llevar control de las oraciones, de las bendiciones que Dios ha derramado sobre ti para que abra los ojos y veas cuán bueno es Dios, cuán generoso, digno de suprema alabanza. Que Dios esté contigo y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.